con José Ángel Lanzos, que nos va a hablar de un tema que yo creo que todos conocemos de una manera o de otra, muchos desde el punto de vista profesional, muchos desde el punto de vista particular, porque a lo largo de la vida lo que sufriríamos también, es el tema del dolor, y más centrado en el tema del dolor crónico y de la neurobiología del dolor crónico, que ahora estábamos comentando el cambio tan radical que ha sufrido últimamente, y que igual para los que estamos un poco más alejados en este sentido, pues es un poco más desconocido, pero que José Ángel va a hablarnos de ellos ahora, así que os dejo conmigo. Hola, buenos días y muchas gracias por asistir a esta sesión, a estas horas, que apetece otra cosa. Bueno, pues vamos a hablar de la neurobiología o neurociencia del dolor crónico. Vamos a empezar por definir qué es el dolor y las taxonomías del dolor. Un poco de epidemiología y los factores de riesgo del dolor crónico, y también hablaremos de los paradigmas del dolor a lo largo de la historia, pues para saber un poquitín cómo hemos llegado hasta hoy. Algo de la fisiología del dolor agudo, sobre todo definir lo que es la matriz del dolor, que puede ser algo novedoso para muchos. Ya nos meteremos en la fisiopatología del dolor crónico con las hipótesis de cronificación y unos aspectos muy generales sobre el tratamiento del dolor crónico. Tienen que ser generales porque el tratamiento del dolor crónico requeriría de otra sesión y yo creo que merece la pena hacerla de otra sesión sobre el tratamiento y todos los aspectos. Lo primero, en la taxonomía del dolor hay que distinguir qué es nocicección y qué es dolor. Nocicección es una codificación neuronal de un impulso periférico, simplemente, y que en la corteza cerebral luego se va a expresar en forma de dolor o no, dependiendo de unas circunstancias que ya vean. Mientras que el dolor, pues a pesar de que hay una definición nueva del año 20, sigue siendo, sigue la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, sigue ofreciendo unas definiciones que no gustan a nadie, por toda la literatura que se generó después, sobre todo, pero lo refiere como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Y digo que es ambiguo y que no es muy concreto, puesto que la traducción oficial que ofrece al castellano, el artículo ofrece dos traducciones para el castellano, una para hablar valiente europea y otra para la variante latín. Eso no sé si tiene mucho sentido. Pero bueno, sobre todo remarcar que el dolor cada vez va más como una experiencia sensorial y emocional, y una experiencia subjetiva. El dolor no se discute, al paciente no se le discute el dolor. Y desde luego que nociceción no es igual de dolor. ¿Y qué tipos de dolor hay? Tenemos un dolor nociceptivo que podría ser el paradigma del dolor agudo, y del dolor post quirúrgico, por ejemplo. Tendríamos el dolor neuropático, que es el dolor de las lesiones en el sistema nervioso central. Y en los paradigmas podrían ser las neuropatías diabéticas, la neuropatía por atrapamiento de una raíz. Y después el dolor nociplástico, que este es un dolor, una categoría de dolor muy interesante, puesto que el mecanismo sería una desregulación del procesamiento de la nocicección, tanto a nivel central como a nivel periférico, junto con un fracaso de las vías moduladoras de la nocicección. Este sería un dolor en el que la lesión no sería proporcional al dolor que expresa el paciente, y es el, digamos, puede ser el ejemplo del dolor crónico. Y sobre todo el asociado a la fibromialgia, al color irritable, y al dolor lumbarín específico en el que no hay una patología muy relevante. Después también tenemos la definición de dolor agudo y crónico. El dolor crónico también por convenio se ha establecido que es el dolor que se prolonga durante tres meses o más, pero el dolor crónico no es dolor agudo que se prolonga en el tiempo, puesto que el dolor crónico tiene su fisiopatología y su significado propio, como veremos. El dolor crónico carece del valor adaptativo, no nos defiende de ninguna amenaza, ni nos aparta de ningún daño, ni tampoco contribuye a la reparación de las lesiones, y además produce sufrimiento y pérdidas de calidad de vida del paciente. La prevalencia del dolor crónico varía mucho dependiendo de si se registra en un país desarrollado o en un país subdesarrollado. Parece ser que en los países subdesarrollados hay más prevalencia del dolor crónico, y globalmente la cifra más afectada es que el 20% de la población mundial padece dolor crónico. Y de este dolor crónico, entre el 10 y el 15% será un dolor moderado o severo. Y en España, por ponernos en contexto, se calcula que hay unas 9 millones de personas que padecen dolor crónico. Y esto nos acarrea un gasto equivalente al 3% del PIB cada año. En Estados Unidos, que cuantifican mejor los gastos, vieron en el 2008 que el dolor crónico producía más gasto que una serie de enfermedades crónicas, que ya veremos, y se ve que la prevalencia está en aumento coincidiendo con las crisis económicas mundiales, con el COVID, con la guerra de Ucrania. Aquí se ve como el dolor crónico tiene una prevalencia mayor que estas enfermedades crónicas, que produce mayor gasto, y curiosamente es el que menos inversiones en investigación recién con. Se han establecido una serie de factores de riesgo para el dolor crónico, que puede ser globalmente de ser mujer, el tener una infancia conflictiva, y una infancia conflictiva va desde carencias económicas y afectivas hasta haber padecido abuso sexual en la infancia. Un bajo nivel socioeconómico también es un factor de riesgo para padecer dolor crónico. El nivel socioeconómico es un constructo que en las ciencias sociales se compone del nivel educativo, el nivel de ingresos y la situación laboral del individuo. Esos tres componen el nivel socioeconómico. En las minorías étnicas, las que están desfavorecidas económicamente, también tienen más dolor crónico, y en el medio rural. Y, vamos, curiosamente se ha establecido que hay un ciclo entre el dolor crónico, entre el deterioro laboral y el estrés que contribuyen a cronificar. Curiosamente, la edad no supone un riesgo de dolor crónico. En el ejemplo del dolor lumbar, se ve como, aparte de confirmar que las mujeres tienen más dolor crónico, es a partir de los 50-60 años cuando muestra el pico de prevalencia para descender a partir de los 70. Y la calidad de vida, igual y como afecta la calidad de vida, no afecta igual a las personas mayores, que las afecta menos, que a las personas que están justo en la edad laboral. Y, a lo largo de la historia, el hito más grande que ha habido, a mí me parece, es la propuesta que hace Mel Sadiwal de la puerta de entrada, en el año 1965, que yo creo que, para el dolor, el siglo XXI empezó en el año 1965, puesto que, hasta entonces, se creía que el dolor tenía que ser proporcional al estímulo que lo había producido. Y Mel Sadiwal, proponen que hay varios moduladores, por una parte serían estas fibras, las fibras pequeñas, que serían las que transportarían el dolor, otras fibras periféricas más gruesas y un control central. Entonces, proponen que las fibras gruesas y el control central, en el que implican factores emocionales y cognitivos, serían los que, de alguna manera, contribuirían a modular, abrir o cerrar la puerta del dolor. Localizan esa puerta de entrada en los segmentos medulares y, en concreto, en las sustancias gelatinósicas. Años después, unos pocos años después, Mel Sadiwal, esta vez con Kasey, propone que el dolor, como una experiencia multidimensionada, en la parte sensorial, afectiva y cognitiva, lo imbrica también para completar el modelo que había propuesto en el año 65 y partíamos, como decía, de unos modelos que con esto nos tenemos que remontar a la Grecia Antigua, al siglo IV y III, antes de la era contemporánea, en el que se veía el dolor como una emoción y esa emoción residía en el corazón porque para Platón y para Aristóteles, que eran los que más escribieron sobre el dolor, el dolor residía en el corazón. El cerebro era un órgano que no le encontraban una función más que disipar calor, curiosamente. Es en el siglo XVII donde Descartes, en el tratado del hombre, ya propone que el dolor de alguna manera haría un viaje desde la periferia hasta el cerebro y Descartes ya lo localiza en el cerebro pero en la glándula penial y el dolor viajaría por unos canalículos, bueno, lo de Descartes dice canalículos, nosotros decimos ansones y viajaría a través de los espíritus animales. Los espíritus animales pues serían las neurotransmisores de hoy, ¿no? A principios del siglo XIX ya Mayendi describe el cánculo de la raíz dorsal y su función. a mediados del siglo XIX y la escuela fisiológica alemana es de donde proviene la concepción de que la sensación tendría que ser proporcional al estímulo. A mediados del siglo XX se consigue identificar o estimular la corteza sensorial para descubrir que es ahí donde se encuentra el dolor. En el año 65, como ya se ha dicho, Melsa con la puerta de entrada, en el año 69, Reynolds consigue analcesia estimulando la sustancia grisperiacoiductal de alguna manera buscando demostrarlo del tema de la puerta de entrada. Melsa otra vez en el año 90 propone el concepto de matriz del dolor que se confirma con los trabajos de neuroimagen funcional que se realizaron a lo largo de los 90. En el 97 se localiza donde se procesan los componentes afectivos del dolor y hace poco propone olvidar la teoría del desequilibrio. El paradigma actual está todo el mundo de acuerdo que debía de ser el modelo biopsicosocial del dolor como el modelo biopsicosocial de la medicina. En la parte biológica serían todos los mediadores y toda la neuroanatomía. En la parte psicológica sería la interacción con nosotros mismos y con nuestros iguales y la parte social pues la parte de la situación socioeconómica y del individuo. Curiosamente pues como decía antes se demuestra con que en las crisis económicas aumenta la prevalencia o incluye el aumento de la prevalencia del dolor agudo. En la fisiología del dolor agudo tradicionalmente se han descrito tres vías anatómicas de transmisión de la nociceción y últimamente pues una clasificación más funcional con vía dolorosa y la vía del sufrimiento. La transmisión nocicectiva empezaría o comenzaría en la periferia en la piel articulaciones o los órganos internos viajaría por unas fibras nerviosas determinadas por las A-delta que son mielinizadas y que transmiten un dolor punzante bien definido y las fibras C que serían amielínicas y de transmisión más alta. Estas fibras tendrían su soma en el ganglio de la raíz dorsal y harían estación sináptica en el hasta posterior de la membrana. En unas estructuras que se llaman las láminas de Rexer y aquí contactarían o sinaptarían con interneuronas y con neuronas de segundo orden que serían las encargadas de subir el pulso nocicectivo hacia el tálamo o hasta hacia el tronco de lente. En dos tipos de neuronas que serían las nocicectivas específicas y las neuronas de amplio rango dinámico que tienen un umbral de despolarización más alto. Esta sería la misión clásica. Funcionalmente se ha definido también en relación con los núcleos talámicos con lo que sinaptan estas piezas tendentes y sería como una vía lateral que denomina dolorosa que sería el dolor localizado y discriminativo a través de los núcleos ventromediales talámicos ventromediales en el área somatosensorial primaria y secundaria o tono primario corteza cingulada y la iso. Una vía medial que sería la del sufrimiento que sería la encargada de procesar los aspectos afectivos y emocionales del dolor y que tendría representación en el corte cingulado anterior en la amíndola la insula y el corte es prefrontal. Es de señalar que la insula juega un papel importante en el procesamiento del dolor en las dos ruedas. La vía lateral sería el ejemplo sería el tracto espinotalámico y subiría hasta los núcleos talámicos del grupo lateral y curiosamente las referencias talámico corticales serían en mayor medida al lóbulo de la insula y curiosamente en menor medida a las cortezas sensoriales primarias y secundarias. La vía del sufrimiento sería el tracto espinorreticular el tracto espinomesencepálico de señalar la vía del núcleo parabraquial con la amígdala que está encargada de procesar la respuesta emocional no consciente del dolor y el condicionamiento al dolor por la vía clásica o condicionamiento paulociano y junto con el hipocampo se encargaría de elaborar las memorias implícitas al dolor. También la conexión con la sustancia vinesperio-coductal y con su modulación descendente de la nocicección y el tracto espino-hipotalámico que se encargaría de organizar la respuesta autonómica cardiovascular y microendocrina. Aquí tenemos un esquema de las dos vías naranja la vía lateral sensorial y discriminativa que serían la corteza sensorial primaria secundaria y el cortez motor. el sistema medial que sería el encargado de la carga afectiva del dolor y la parte cognitiva en el corte espiritual. Este es el dolor o la nocicección se procesa a nivel central de forma distribuida y en paralelo tanto en los centros corticales como en subcorticales. También existe una vía moduladora descendente que sería la que proponían Melzac igual y se activa si ha visto que se activa desde el corte esperefrontal y de la corteza cingulada anterior y también desde la amígdala con las conexiones de la sustancia grisperial coeductal por un sistema opioide el sistema rostral medial o el núcleo rostral medial que es serotonérgico y el locus coeruleus que en el asca posterior modularían la nociación. El concepto de matriz del dolor lo propuso esta vez Melzac en solitario en los años 90 y propone que el procesamiento no accesivo se hace mediante una red neuronal difusa que llama neuromatriz del dolor. Esto se vio confirmado posteriormente durante los años 90 cuando ya se pudo hacer estudios con neuromarjan funcional y quedó establecido o está establecido actualmente la matriz del dolor la componen principalmente las cortezas sumatrosensorial primaria y secundaria la corteza simulada anterior la ínsula tálamo y la sustancia grisperia coeductal y aquí es donde en estas estructuras es donde se pasa de la narcisación a la experiencia del dolor a pesar de que se haya dicho que funciona en paralelo con estudios de magneto en palografía permite ver que hay una activación secuencial de orden de milisegundos que va desde la corteza somatosensorial primaria contralateral recorriendo hasta la corteza somatosensorial del mismo y este este estudio de la neuromatriz del dolor que es estudio secuencial de la neuromatriz del dolor permite clasificarlo en tres niveles un nivel primario que sería encargado de la localización somatotópica del dolor o dotarle de cualidad y duración al dolor un segundo nivel que estaría residenciado en la corteza cingulada anterior y en la ínsula anterior y en la amígdala que sería el encargado de hacer la experiencia o de procesar la experiencia afectiva del dolor y un tercer nivel que sería en la corteza prefrontal la órbita frontal y la corteza cingulada medial y posterior en donde se produciría una valoración cognitiva del dolor de alguna manera volvemos a que esto también confirma lo que proponía Mezan y Casi en el año 65 la matriz el esquema conjunto de la matriz nocina efectiva de primer orden que sería sensorial percepción localización la de segundo orden atencional perceptiva y la el tercer orden sería cognitivo evaluativa y cualquiera de ellas sería capaz de activar las vías descendentes moduladas estas tres vías esta matriz del dolor funciona junto con la triple red cognitiva que está descrita habría una red de modo por defecto en el que el cerebro estaría en estado de reposo también lo llaman mente errante y que funcionaría el tono parasimpático que se desactivaría en cuanto la red de la saliencia detectase un estímulo tanto un terno externo que fuese significativo esta misma red se encarga la red de la saliencia de dotar de significado emocional y cognitivo al estímulo saliente si es un estímulo relevante se encargaría de activar la red central ejecutiva que es pronto parietal para que seleccione la conducta más adada la red de la saliencia y el dolor están muy muy imbricadas porque ante un estímulo relevante ya sea interno o externo detiene la actividad de la red por defecto y hay una serie de estructuras como es la insula anterior que es un integrador multisensorial tanto de las sensaciones internas externas como de las gustativas auditivas que también dotaría de función cognitiva de la corteza cingulada anterior que trabajaría los aspectos emocionales y cognitivos de la amígdala que se encargaría también de todo lo que hemos dicho del condicionamiento y los procesos de memoria y el sistema ventral tegmental con el acumbres para la motivación del movimiento y la sustancia grisperia puede estar una modulación descendente esta red se etiquetaría al estímulo doloroso de forma emocional y con la red de la saliencia y la matriz del dolor comparten áreas y la función de esta sería adaptar el dolor al contexto por ejemplo cuando estamos sentados sobre nuestro frío cuerpo no tenemos sensación de dolor pero si nos ponen 60 kilos encima de un muslo sí que lo notamos esto también explica por qué los soldados en el campo de batalla como describieron los cirujanos en la segunda guerra mundial con unas lesiones con amputaciones y con lesiones muy graves apenas sentían dolor para el soldado evolutivamente era más significativo poder salir del campo de batalla y no morir en una muerte segura que el quedarse allí tirado y poder salir aparte de que las heridas también de guerra le suponían la vuelta a casa también se ha investigado en el contexto del masoquismo puesto que la seguridad sexual masoquista es obtener placer con el dolor solo se obtiene el placer en el contexto del juego puesto que los masoquistas fuera de ese contexto sí que experimentan dolor también interviene en la vía de modulación descendente Y bueno, el dolor crónico, como hemos dicho, no es el dolor agudo prolongado en el tiempo. El dolor agudo, el dolor crónico presenta unas características de neuroplasticidad, una serie de cambios funcionales y anatómicos en el sistema nervioso central, que de por sí la neuroplasticidad no es mala, porque es el principio del aprendizaje, pero digamos que este sería un aprendizaje malo. Tendría, como hemos dicho también, menor importancia en la reparación tisular y también se ha visto que hay una pérdida de eficacia de los fármacos que son eficaces para el tratamiento del dolor agudo, como pudieran ser los AINES o los mórficos agonistas puros. En el dolor crónico se ha visto que están indicados los fármacos antiepilépticos, los antidepresivos tricíclicos, algunos antidepresivos que tienen la reparación de serotonina y noradrenalina, y unos opiáceos atípicos que son agonistas muy delta y que tienen además algún efecto sobre la reparación de noradrenalina y serotonina. En la cronificación del dolor hay dos hipótesis propuestas, como es la teoría del desequilibrio y la hipótesis del estrés crónico. Son dos teorías que son complementarias. La hipótesis del desequilibrio lo que propone es que hay una pérdida de eficacia en la vía moduladora nociceptiva descendente, digamos como que se deja la puerta abierta, y no tanto un aumento de la transmisión nociceptiva, puesto que hasta no hace poco todavía hay quien opina que el dolor crónico es por aumento de la sensibilización periférica. La hipótesis del estrés crónico propone que hace un estrés agudo o un dolor agudo hay una respuesta adaptativa de lucha aguda, incluso también hay otros que hablan de respuesta de congelación, de no acción, en la que se le produce una liberación de pienses endógenos, de cortisol, adrenalina y noradrenalina, que nos ayudan a hacer frente a esta situación de estrés agudo, disminuyendo el umbral del dolor crónico y el sitio donde hace en efecto todas estas mediadores endógenos sería el sistema cortico-límpico, que tiene una densidad muy alta de receptores de cortisol y de adrenalina. Y contribuiría a activar la vía moduladora descendente de la madre. El estrés crónico produciría un hipercortisolismo mantenido con una pérdida de regulación del eje, que llevaría a la obesidad, la hipertensión, retención de volumen y el aumento de los factores de riesgo cardiovascular. Y a unas alteraciones anatómicas y funcionales en el sistema cortico-límpico. Estas alteraciones anatómicas y funcionales serían una disminución de arborizaciones dendríticas en la corteza prefrontal, en el corteza óbrito frontal, en la corteza cingulada, en el hipocampo y en la munda, que producirían déficits ejecutivos y cognitivos. Y esto se debe a que, fundamentalmente, estas estructuras reciben aferencias excitatorias glutamérgicas de la amígdala a través del núcleo carabrancial, del tálamo y de la corteza cingulada, de la corteza de la insu. Y serían a través de unas interneuronas GABA, parvalgumina positivo, que producirían inhibición en las neuronas piramidales. También sobre las neuronas piramidales, de las capas 2, 3 y 5, y el efecto neto sería la inhibición, afectando el metabolismo dendrítico. Aquí, en este gráfico, vemos como desde el tálamo llegan diferentes vías excitatorias y dentro de la corteza prefrontal sinaptarían sobre las interneuronas parvalgumina positiva y sobre las piramidales. De esta manera, esto produciría una disminución de la transmisión a la cúmes, que se traduciría en disminución de la motivación y de la movilidad, y disminución también de la activación del sistema de la sustancia gris periacueductal, con disminución de la eficacia del sistema de la sustancia gris periacueductal. El efecto sería inhibitorio por activación de las neuronas GABA, como se ha dicho, por eso es citotoxicidad en la corteza, por aumento de la neuroinflamación. Se ha visto que en pacientes que tienen aumentados los mediadores de neuroinflamación en el cerebro tienden más al catastrofismo, mientras que cuando no son tan altos estos mediadores puntúan mejor en resiliencia. El hipercortisolismo también tendría su función y una disminución del flujo sanguíneo adicional por todo lo antiguo. Estas alteraciones lo que se ha visto que son reversibles con el tratamiento eficaz del dolor, puesto que en un principio se pensaba que se trataba de una atrofia. Y aquí tenemos un gráfico de cómo en cada zona la afectación de la corteza prefrontal produciría alteraciones cognitivas que implicarían alteraciones de la memoria, de la atención y de sesgos cognitivos. La afectación de la amígdala produciría alteraciones emocionales que se traducirían en ansiedad y depresión. La afectación de las vías dopaminérgicas en déficit de la motivación y del refuerzo positivo que llevarían al paciente al sedentarismo y al aislamiento. Y el déficit de la regulación del sistema modulador descendente al aumento de la sensibilidad y de la transmisión. En cuanto al tratamiento, unas consideraciones generales. Seguir insistiendo que el modelo debía de ser el modelo biopsicosocial con el tratamiento farmacológico, sustitutivo e intervencionista cuando esté indicado, que como hemos visto son menos eficaces que en el dolor agudo. En el aspecto psicológico, acompañando y atendiendo los problemas psicológicos que experimentan estos pacientes, puesto que se ha visto que tienen patología dual de ansiedad, depresión, catastrofismo y problemas de afrontamiento. Y fortaleciendo los aspectos positivos de la persona, como la resiliencia, la autoeficacia y el afrontamiento positivo del dolor. Y en el aspecto social, no podemos mejorar las condiciones económicas de la gente, pero sí que podemos favorecer el aumento de las relaciones sociales, evitar el aislamiento y evitar la estigmatización por parte tanto de la sociedad como de los profesionales. En el contexto de una medicina personalizada y de precisión centrada en el paciente y el tratamiento debería de ser interdisciplinado por parte de los médicos especialistas del dolor, fisioterapia, psicología, dietista, porque ya hemos visto que los pacientes del dolor crónico tienden a la obesidad. Un apoyo psicológico a las personas con enfermedad crónica nos parece muy bien y últimamente el papel del psico-oncólogo, pero yo echo de menos también un acompañamiento psicológico de las personas con enfermedad crónica que probablemente les ayudaría mucho a comprender su estado, afrontarle y a cumplir sus tratamientos. En el dolor crónico también hay que valorar más la funcionalidad frente a la intensidad del dolor y crear un ambiente empático para favorecer la alianza terapéutica y evitar sobre todo mensajes negativos. Todavía nos llegan a las consultas pacientes que dicen el especialista tal o mi médico me ha dicho que restrinja la actividad, que no hagan la restricción de actividad. Lo único que lleva es a mal dolor y a pérdida funcional. Y vuelvo a insistir, evitar estigmatizar a los pacientes porque siempre tendemos a pensar este busca una pensión, esta que tiene fibromialgia le falta algo en su vida íntima o cosas más. Y sobre todo hacer hincapié en que todas las guías y la experiencia dicen que la actividad física y el ejercicio mejoran el dolor crónico. A pesar, en esta revisión de revisiones, meta revisión es un palabra de mi inventario, con 19.000 pacientes, ve que la calidad de los estudios era baja, pero veía que había o demostraba que había el ejercicio físico, mejoraba el dolor y mejoraba la función de los pacientes con dolor crónico. El dolor crónico es que es una entidad propia, no es lo mismo que el dolor agudo prolongado, produce unos cambios funcionales y anatómicos en el sistema nervioso central que lleva a cambios emocionales y cognitivos que afectan al rendimiento del individuo. El tratamiento tiene que ser personalizado e interdespitivo. Y muchas gracias, si queréis comentar algo.